¿Dónde se ha determinado esta pérdida? En diferentes puntos de Téus y Alpes, como hay agua, como ser el Carrizal, el Boulevard del Norte, afuera de los supermercados, de verdad, de que ahí hay gente viviendo en pólvora, inclusive la tenía en el monte, pues, y desde el monte se fue a sustraer para poderla traer aquí para que venga a quemar. Bueno, hoy 24, ¿cuánta pólvora? Casi un millón y quinhentos mil de piedras en pólvora. ¿Cuáles son las sanciones que se estarán aplicando a las personas que estén conversando? Se nos complica un poco, porque más bien nos recuerda que el país está en una cuestión política y de convulsión y sensibilidad por parte de la gente, entonces, necesitamos más menos agarrar la pólvora, echar la carne y desirnos. Hasta el momento no hemos citado a ninguna persona para el decomiso de pólvora. ¿Y por qué establece el ordenador? La ordenador establece que hay multas de 5 mil a 60 mil en piedras.